Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú Embusteros, mujeriegos, bandoleros que le pasan a los juegos como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que aprendo del amor Tu sonrisa me sube, la adrenalina me domina y me hace perder el control Vámonos, llévame a explorar, que quiero conocer ese nuevo lugar Lo que yo busco es un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Alejandra No hay duda alguna que el vecino sea el culpable de que hoy me encuentro frente a ti Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú Embusteros, mujeriegos, bandoleros que le pasan a los juegos como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que aprendo del amor Tu sonrisa me sube, la adrenalina me domina y me hace perder el control Y se atribuyen las horas en el camino de mi casa Cuando yo encuentro con hombres como tú ¡Alejandra! Fueron tantas noches que me tengo en mente con la fantasía y quiero ser puerto de la verdad Enseñame tu idioma, quiero conocerlo, pero no sé cómo ni decir tu nombre Cómo adorar, si lo pide, te pido, 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 te pido Manos, lléjame a explorar, que quiero cel 对 Enseñar la voluntad, lo que es razon می ¡Un amor exótico! ¡Un amor exótico! ¡Un amor exótico! ¡Un amor exótico! Sámonos, llévame a este hogar, que quiero conocer este nuevo lugar. Y yo como él, no explico, no explico, no quiero, no explico, no quiero, no explico, no quiero, no explico, no quiero, no explico, no explico, no quiero, no explico, no explico. No explico, no explico, no explico, no quiero, no explico, no explico, no explico, no quiero, no explico, no explico, no explico, no quiero, no explico, no explico, no explico.